Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Alidale y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tears of Temis. Bueno chicos, pues hoy os traigo un nuevo vídeo de tiradas del juego y en este caso voy a tirar en el rerun de las cartas del evento Dathlin Summer, que es realmente el evento de Summer Freed, que fue el primer evento que salió después de que estrenasen el juego de forma global, que es el juego que yo estoy jugando ahora mismo. Entonces pues bueno, os ubico un poco. Fue el primer banner en el que participé, no entendía muy bien cómo iba e hice mis tiradas, pero no me tocó ninguna SSR, no tengo ni la de Luke ni la de Arten. Las dos me parecen muy bonitas, pero obviamente como siempre voy a ir a por la de Arten, obvio. Así que a ver si hay suerte, que ya sabéis que me sobraron muchas tiradas después del último evento, así que pues hay que aprovechar y a ver si sale algo. Como podéis ver tengo el Pity en cero patatero, o sea me faltan todavía 100 tiradas para poder conseguir alguna SSR asegurada, ¿vale? Yo espero de verdad que sea la de Arten, si no la de Luke de todas formas me gusta mucho, ¿vale? Son las únicas que me pueden tocar, ya os lo digo, os lo voy a enseñar igualmente. Aquí podéis ver las cartas que me pueden salir, son las dos nuevas SSRs y esa SR de Bean, que no sé si la tengo al tope ahora que lo pienso, así que si me sale pues muchísimo mejor, la verdad. Entonces claro, yo tiré en ese banner y no me salió absolutamente nada, y obviamente me quedé con las ganas. Entonces ya en el servidor global pues están empezando con los reruns, suelen venir 6 meses después aproximadamente del evento y suelen ponerlo en el banner rotatorio, ¿vale? Este es el banner rotatorio en realidad. Me da un poco de coraje porque yo tenía cierto Pity en este banner rotatorio, pero no sabía que los reruns iban a ponerlos aquí. Pensaba que serían un banner aparte, pero no, resulta que es el de rotación. Así que yo ya en su momento me quedaban pocas tiradas para que me tocase una SSR en el rotatorio y las tiré. Y la verdad me arrepiento mucho porque si yo vas a ver que ponen el rerun aquí, me hubiese esperado y así al menos tendría aseguradas las dos cartas. Pero bueno, es lo que hay, hay que aguantarse. Así que a ver qué suerte tenemos hoy, espero que me salga la de Arten. Aunque si me sale la de Luke pronto, tampoco me importa, ¿eh? Mientras me salgan pronto no me importa. Pero con la suerte que tengo, ya sabéis, la única suerte que he tenido ha sido en el anterior banner. No creo en este tener la misma suerte, pero ni por asomo. Así que vamos a intentarlo igualmente, que esas tiradillas pues tienen que ser realizadas. Así que nada chicos, sin más tiración, vamos a empezar con la primera multi. Nos quedan muchas tiradas hasta que pueda salir una SSR. Así que nada, vamos allá y ojalá salga Arten. Rezo por que salga Arten, porque esta SSR es preciosa. Si no, obviamente, no tiraría. Aunque también es de Arten, entonces quiero tenerlas todas, pero eso es muy difícil. En fin, no me enrollo más. Tengo 85 tiradas. Y tengo 47 más con las SSR que tengo, ¿vale? Tengo más que de sobra, así que nada, vamos al lío. Vamos con las 10 primeras. Tengo miedo, tengo mucho miedo, la verdad. Vale, yo espero al menos conseguir la de Bin, porque creo que no las tenía todas, ¿eh? Una, porque no tengo ni suerte de que me toquen varias SR. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Nada. Nada. Ojo, vale. No sé si la tengo al máximo. Creo que no. Además es de Arten, o sea que no me quejo. No me quejo. ¿Es repetida? No, no es repetida, vale. Vale, buena multi. Buena multi dentro de lo que cabe. Vale, pues vamos con la tirada 20. Vamos allá. No, no puede ser. No. 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 Tengo miedo. Tengo miedo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Porfa, 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 porfa. Uf, qué susto. Qué susto. Se ha como quedado lagueado. Ay, me da algo al corazón. Vamos. No te creo. No te creo. No te creo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No te creo. No puede ser. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad. No te estoy creyendo. No te estoy creyendo. En la tirada 20 me ha tocado. Gente, ¿qué es esta suerte? Yo nunca he tenido tanta suerte. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Pero soy muy feliz. Encima me ha tocado la del arte. No puedo ser más feliz. No puedo. No puedo. Ay, por fin la tengo. No me lo puedo creer, de verdad. No me lo puedo creer. Estoy flipando. Estoy flipando. Tío, soy muy feliz. Soy muy feliz. Soy muy feliz, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer lo que acaba de pasar. No me lo puedo creer. No, no. No, no me lo puedo creer. Ha pasado lo mismo que en el anterior banner, pero simplemente que aquí he tenido que tirar 20 tiradas. Y en el anterior tiré solo una multi. Madre mía, tío. De verdad. No sois conscientes de lo feliz que soy ahora mismo. Porque desde que empezó el juego estaba teniendo una suerte súper, súper lamentable. Y ahora estoy teniendo una suerte increíble. Desde que estoy grabando las tiradas. O sea, no puedo más. No puedo más. Qué fantasía. Muchas gracias, chicos. De verdad. Gracias a que estoy grabándolo parece que tengo mejor suerte o algo, ¿eh? Y miradla de tiradas que me sobran. No me lo puedo creer. Estoy flipando, de verdad. Uf, me estoy repitiendo. Pero es que literal. Es que... No entiendo nada. No entiendo nada. Pero yo feliz. Obviamente. Con mi preciosa carta de Arten. Obvio. Miradla. Vamos a verla. Vamos a verla. No te creo. Mírala. No me lo creo. Bueno, pues otra carta SSR de Arten. Vamos a subirla ahora, ¿vale? La subiré y la chetaré como debe ser. No me puedo creer que ya tengo tres cartas de Arten. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mira, la que veis al lado abajo. Esta de aquí. Esta es la que me tocó en el rotatorio la otra vez. Que es muy bonita. Pero sinceramente, si yo vas a ver lo del rerun, pues tiro con el piti ese. Madre mía. Bueno, chicos. Pues de verdad. Es que no sé qué decir. O sea, los vídeos están durando súper poco. Porque estoy teniendo la mayor suerte de mi vida. No sois conscientes, de verdad. No sois conscientes. Estoy muy emocionada. La verdad. Estoy muy emocionada. Así que nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Ya no hay nada más. Espero que os hayan gustado las tiradas. Y mi ilusión. Porque me haya salido hoy encima tan rápido. Muchísimas gracias, de verdad. Sé que vosotros no habéis hecho nada, pero... Gracias simplemente también por ver el vídeo. Así que nada, chicos. Pues nos vemos en el próximo vídeo de tiradillas. Ya en los próximos banners y todo eso. Así que nada. De verdad que espero que hayáis disfrutado del vídeo. Como siempre digo. Si os ha gustado, darle like. Suscribirse al canal para ver próximos vídeos de Tears of Temis y de muchos otros juegos más. Que no se os olvide darle a la campanita para que os avise cuando suba nuevo vídeo. Y pues nada, chicos. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!